Elías López Arenas ha recibido esta semana a sus más de 750 alumnos ante un inicio de nuevo curso ilusionante y de celebración de diferentes aniversarios para el Instituto Marchenero. El claustro de profesores lo componen 73 docentes, cubriéndose esta semana algunas bajas. Los alumnos siempre con ilusiones renovadas, sobre todo los que entran en primero de la ESO, primero de bachelato o primero de ciclo, entran en un centro nuevo y siempre la ilusión de un nuevo curso y un nuevo centro. Somos 73 profesores, actualmente faltan 8 profesores que son sustituciones, están designados, lo que pasa es que la consejería este año ha hecho la convocatoria a través de CIPRI, que es un programa, la ha hecho un poquito más tarde y vamos, que los esperamos que se incorporen. La oferta formativa de López Arenas abarca cuatro líneas de todos los cursos de la ESO, también bachillerato y diferentes ciclos formativos, como el de grado básico de servicio administrativo, otro de grado medio de gestión administrativa y otros dos de grado superior que se imparten, uno en horario de mañana, el de Administración y Finanzas, y otro en horario de tarde llamado de asistencia a la dirección. Por último, hay otro ciclo de grado superior de técnico superior en procesos y calidad en la industria alimentaria que se imparte también en horario de mañana. El centro tiene cuatro líneas de la ESO, es decir, cuatro primeros de la ESO, cuatro segundos, cuatro terceros y cuatro cuartos. Luego tiene una línea de bachillerato de ciencia y una de sociales y humanidades en primero y en segundo. Y luego tiene lo que son los ciclos formativos. Dentro de los ciclos formativos, empezando por el nivel más básico, tenemos el ciclo formativo de grado básico de servicio administrativo, un poquito más arriba tenemos el de grado medio de gestión administrativa, y luego relacionado con esa misma familia tenemos dos ciclos formativos de grado superior, uno por la mañana y otro por la tarde. El de por la mañana se llama de Administración y Finanzas, y el de por la tarde se llama de Asistencia a la Dirección. La ventaja de estos ciclos es que están relacionados, y haciendo tres años se pueden sacar los dos ciclos, con lo cual el efecto de bolsas y demás es muy interesante. Y luego tenemos otro ciclo formativo de grado superior por la mañana, que es el de técnico superior en procesos y calidad en la industria alimentaria. Los ciclos formativos, ahora entramos en un periodo que son de listas de espera, y ese periodo termina el 15 de noviembre, por lo tanto en los ciclos todavía hay gente que se está incorporando, porque siempre hay algún movimiento de algún alumno que se mueve, por lo tanto se tira de la lista de espera, y prácticamente ya te digo, hasta el 15 de noviembre hay casi convocatorias semanales. Este año la formación dual ha llegado a todos los ciclos, que tendrán que ofertar prácticas paralelas, mínimo a los alumnos del primer año. El López Arenas lleva ya varios cursos ofertando ese tipo de enseñanza, por lo que conoce las ventajas para el alumnado. Entra realmente una nueva ley de formación profesional, falta el desarrollo andaluz, que es el decreto, que no se ha sacado, lo que ha sacado la Junta de Andalucía es unas instrucciones para ir funcionando durante este curso, y lo que sí es verdad es que esta nueva ley de la formación profesional, pues va en la línea de lo que ya veníamos trabajando nosotros de hace seis años, de que los alumnos tengan una formación simultánea en los centros de trabajo. Antes había una formación, pero ahora era al final del periodo escolar, eran tres meses, eso con la formación en dual, que como ya os comentamos, llevamos ya el séptimo año, el sexto curso, y eso consiste en que, por ejemplo, en primero de los ciclos formativos, van dos días a la semana a formarse también en las empresas, tres días al centro, y en segundo van lo contrario, van tres días a las empresas y dos días en el centro. Lo que era la antigua FCT, la formación en los centros de trabajo, estos tres meses que os he comentado que antes había, eso desaparece ya, y bueno, y un cambio importante también es que los alumnos están dados de alta, en la seguridad social, y es una cosa interesante para ellos, a todos los efectos. La formación en dual, y lo que apuesta la nueva ley de formación profesional, al tener un contacto directo con las empresas tiene muchas ventajas. Una fundamental es que el alumno está, cuando sale, sale con la formación de lo último que se está moviendo en el mercado. Yo recuerdo algunas antiguas formaciones de carpintería, o de que las máquinas estaban obsoletas en el instituto, y se estaban trabajando con máquinas de control numérico, o de CATCAN, y, quiero decir, había un salto importante en lo que se estaba trabajando. Eso ya no sucede, porque los alumnos directamente están trabajando con lo último. Y después, otra ventaja desde el punto de vista laboral, es que el alumno conoce perfectamente la empresa en la que está trabajando, conoce cómo funcionan las empresas, y las empresas, a su vez, agradecen esto, porque, claro, si ven al alumno trabajar, ve cómo se desenvuelve, y muchos de ellos terminan quedándose en las propias empresas en las que han estado formándose. Además de los programas Erasmus y de intercambio para la mejora de los idiomas, así como de los programas ofertados desde la Junta de Andalucía, el centro volverá a participar y organizar concursos relacionados con las empresas y con la oratoria y literatura. Estamos acreditados en los programas Erasmus. Este año tenemos varios programas Erasmus. Nos han concedido también una beca para un programa de intercambio con Irlanda. Dentro de los programas Erasmus vamos a tener intercambios también, pero dentro de los programas Erasmus vamos a tener intercambios con Francia, seguramente con Holanda, igual que otros años. A parte de los programas de la Junta de Andalucía, nosotros llevamos apostando hace años por algunos programas como el concurso de oratoria y debate, además ya es una asignatura dentro del currículum. Y este año pasado, por una serie de circunstancias, pues se dejó de hacer el concurso. Este año se va a volver a repetir, nosotros ya tenemos experiencia, de hecho incluso organizamos un año aquí ese concurso en Machena. y este año también vamos a participar, vamos a organizar otro programa que se llama Las Personas Libros, que hay un montón de centros de Andalucía, todos los años se reúnen en alguna ciudad, el año pasado fue en Córdoba capital, y este año pues se van a reunir aquí en la localidad. Aparte de eso, también estamos, somos acreditados dentro de, somos centro acreditado de los programas Erasmus y tenemos varios intercambios, dos bajo el paraguas de Erasmus, que son Irlanda, perdón, Irlanda no, Francia y Holanda, y luego nos han concedido una beca de la Junta de Andalucía para hacer un intercambio con Irlanda. Entonces, bueno, pues la verdad es que esas son algunas de las cosas más destacadas, aparte de los programas emblemas de nuestro centro, como son la Semana de la Ciencia, la Semana de las Humanidades y la Semana del Emprendimiento. El López de Arenas vivirá este curso una celebración importante, ya que conmemorará su 50 aniversario de formación profesional, así como su 25 en bachillerato. Este año pues tenemos un aniversario importante, a lo largo del curso se van a cumplir dos aniversarios importantes. El primero es que cumplimos 50 años de centro de formación profesional y 50 años de la formación profesional aquí en Marchena y 25 años de bachillerato. Entonces, la verdad es que en estos años han pasado muchísimos alumnos, muchos alumnos que han montado empresas, que están ocupando puestos destacados, profesores, si son profesores de la antigua formación profesional, ya incluso algunos se han jubilado, han estado dando clase aquí, se han jubilado, y de bachillerato tenemos muchos compañeros que salieron de ese bachillerato. O sea, que realmente ya pues es un motivo de satisfacción que haya pasado este año y de ver a nuestros alumnos situados en sitios destacados. El próximo 30 de septiembre tendremos un primer acto inaugural con motivo de esta efeméride y consistirá en la presentación de un logo que ha hecho un antiguo compañero del centro de este aniversario, del 25 y 50 aniversario respectivamente. Hay un apartado en la página web del centro en el que se están colgando vídeos de antiguos alumnos y bueno, pues estamos, es muy gratificante porque están recibiendo vídeos de un montón de sitios de España, incluso del mundo, de antiguos alumnos, pues bueno, contando un poco la experiencia de cómo fue el paso por el centro. Y bueno, pues aquí animo a cualquiera que quiera participar en este aniversario pues que entre en la página web, que se ponga en contacto con nosotros y que participe en las distintas actividades que vamos a realizar a lo largo del curso. Gracias.